Buenos días a todos. Hoy estoy en el comedor, para bañar un poco. Os voy a hablar de la dieta saludable. ¿Cómo no? El comer bien se educa desde la instancia, porque luego te coge malos hábitos si no nos acostumbran a comer de todo desde pequeños, luego ya vemos gente que no come verduras, no come pescado, no come un montón de cosas que son cosas nutritivas. En nuestro caso Rafa vino con una... le gustaba el pescado, no, no. Le gustaba la fruta, era muy frutero, y también le gustaba las ensaladas, lo fresco. El resto tuvimos que ir acostumbrándolo poco a poco. La dieta buena no consiste en estar delgado o gordo. Por ejemplo, a mí veis que estoy rellenita. Eso no significa que esté mal. En realidad, lo único que tengo es el colesterol genético, que eso no lo quito a lo que comiera verduras como las vacas. El estómago se acostumbra y ahora, Dios gracias, no es mi hijo. Come de todo, fruta, verdura, todo lo que le echen. Es una alegría. A mí me criticaron mucho y una vez una me dijo cómo se nota que tu hijo es adoptado. Yo pensé por dentro, cómo se nota que tú eres gilipollas. Con perdón, chicos, pero es lo que hay. Y le dije, no, es que en mi familia éramos muchos y no había opción de si no quieres comer esto te doy aquello o lo demás. Que hay mucha gente que por no padecer, pues les da a sus hijos todos los caprichos. Y yo me he encontrado con niños que no comen más que gusanitos y mierdas. Lo mejor, el mejor dulce que existe es la fruta. Comer fruta. Y si te tiras pedos, pues bien salidos. Que eso no hace daño a nadie. Mientras que comer chucheríes, gusanitos y demás porquerías, eso sí que produce una mala alimentación. Los pedos hay que tirárselos. Y si te tiras y alguien mira, pues mira, no habrás puesto a tiro. Yo soy bastante pedorra, eh. Os advierto. Y qué vamos a hacerle. Me gusta la fruta. Entonces, lo ideal es comer cosas de casa. Pero de casa y huir de los platos ya preparados. Que siempre valen para un apaño, claro. No os digo yo que no valen para un apaño. Un día que no puedes hacer algo, pues ya preparada viene muy bien. Pero, procurar chicos y chicas, hacer siempre un hueco para poder cocinar. Aunque hay platos muy, muy sanos y que se hacen en poco tiempo. Las ensaladas son muy versáciles. Y tampoco cuesta nada cortar cebolla, lo que queráis. Tirar de las latas, que sí que son sanas. Las latas de atún, de maíz. Cortar un poquito de remolacha. Poner un poquito de pollo. Fíjate. Pollo así, a plancha, ideal. O atún. Y eso no cuesta nada y es sanísimo. Ideal. Y además, una cosa que os voy a decir. No aburráis con la verdura. Porque hay ensaladas que dan más que asco. Y verdura que está sosa, sin ganas, sin gracia. Procurar hacer las cosas divertidas. Y así conseguimos que luego nuestros hijos y mis maridos, mis maridos, mis maridos, ojalá tuvieran unos cuantos chicas de euro. No, mi marido está en la parte contento porque aprende a comer verdura. Pasito a pasito. Eso ayuda a vivir mejor. Y bueno, a la loretta, que algunas personas flacas no están porque no comen más que un solo alimento. Espárragos o una cosa y no comen apenas nada. O porque fuman como carreteros, con lo cual tienen las arterias más atascadas que algunas carreteras. Todas hechas un arroz. Tengo asco. En mi casa no entra el humo. Más que el humo de la cocina. No el tabaco. No fumamos. Y beberme cerveza cuando cuando, que no malo. O sea, que alimentación sana, que no significa aburrida. Hay que divertirse comiendo. Hay que ser felices. La felicidad engorda. Por eso yo estoy así. Y hoy os propongo una cosa muy sencilla. Vamos a hacer un rollo de espinacas. Haremos una maxi tortilla con espinacas y huevo. La pondremos, no, tortilla. Vamos a poner espinacas y huevo en un papel de horno. Y haremos lo que se viene siendo la plancha. La enrollaremos. Como lo hacemos un brazo de gitano. Luego untaremos con filadencia, ponemos jabollón, lo volveremos a enrollar. Hasta el día siguiente que lo partiremos en trajitos. Comemos espinacas, comemos jabollón y comemos filadencia. Mejor imposible. Nos vemos. Os estoy viendo como me miráis. Estamos cociendo las espinacas. 400 gramos de espinacas. Que luego escurriremos mucho, mucho, mucho. Y juntaremos con 4 huevos bien batidos. Meteremos en el rollo 200 gramos. Durante 15 minutos. Vale. Pues acabamos de cocer las espinacas. Y nos ponemos. Batimos bien. Tengo que ir cubriendo las espinacas. Vamos a echarlas. Vamos a echarlas. Vamos a partirlas bien con todo huevo. Vamos. Vamos a echarlas en nuestra plancha. Vamos. Como veis, no lleva ni harina ni nada. Este va a ser puesto por la tortilla Una plancha Vamos a ver Estamos bien Con todos los lados Alisando Metemos al horno Ya os he dicho 15 minutos Ahora ponemos aquí un trapo Porque esta plancha Como se vea el bizcocho Lo ponemos en este trapo Pues nos vemos dentro de un rato Aquí tenemos esto Vamos a intentar darle la vuelta Que es la parte 2 No es malo de tener la cocina Que parece bien A ver Vamos a intentar darle la vuelta Creo que te va a quemar con eso Te va a quemar Y ahora vamos a enrollarlo Vamos a enrollarlo Vamos a enrollarlo Que se enfría de acuerdo Estamos ya poniendo Filadelfia Por toda la superficie Epa, con cuidado Luego filmaremos De acuerdo Una vez que pongamos Todo esto Que ya está Vamos a ponerle El jamón york El jamón york ¿Vale? Ahora lo veis Hemos puesto aquí El jamón york Y vuelto otra vez Al enrolle Se enrolle más fácil Que el brazo gitano Ahora vamos a pasarle A la parte transparente Mírale que me rueda El solito Sin ayuda de nadie Vamos a ver Ruedas 3 rodadas Aquí mismamente Vamos a limitar Con lo mí que ha quedado Vamos a hacer Que ni ve que raros Bueno Ponemos a enfriar En la nevera Y hasta mañana Hemos sacado ya esto De estar toda la noche En la nevera Vamos a darle la vuelta Vamos a centrarlo aquí Mirad Vamos a cortarle Las esquinitas Vamos a dejar esto aquí Y otra esquinita Y bueno Aquí tenéis El rumo de espinatas Luego haré una fotito Y la publicaré Os quiero mucho ¿Vale? Adiós cariñets Las esquinitas Vamos a levantar el rumo de espinatas